¡Suscríbete! ¡Lucha! ¡Avancemos! Necesito curarme ¡Quitáoselo! ¡Quitáoselo! ¡Eres idiota! ¡Cuidado! ¡No! 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 Oigo un boomer ¡Hunter! 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 ¡Holotov por aquí! ¡Hunter! ¡Suira! ¡Res! ¡Suscríbete! 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 ¡Bumba! ¡Smoker! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Ayudadme! No dejaré que te mueras. ¡Vamos, arriba! Eh, gracias, tío. ¡Hay armas! ¡Vamos! 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 ¡Granada! ¡Granada! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! Aún no estés acabado. Vamos, hay que continuar. ¡Qué mierda! ¡Me han dado! ¡Ayuda!